y muy buenas a todos chavales, bienvenidos a nuevo al canal, soy Spinitillo estamos en un nuevo capítulo de esta maravillosa serie llamada 12 meses de aventura hoy día 7 de febrero de 2024 día miércoles así que muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí en este nuevo capítulo chicos y chicas y nada, vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior capítulo pues realmente en el anterior capítulo no hicimos gran cosa voy a llevar esto aquí, voy a dejarlo al sitio donde coño puse la arena creo que la puse ahí, verdad así ya tenemos las cosas al sitio no encontramos el roble oscuro aunque estoy seguro que tenemos que tener que tenemos que tener, pero no lo hemos encontrado no pasa nada chicos, vamos a meter esto aquí vale, vamos a coger cohetes ya es verdad, no me acordaba que teníamos que coger cohetillos y ¿qué vamos a hacer chavales? la verdad es que tengo poca piedra, si no me pondría a cambiar todo el suelo ya este pero bueno, esto lo haremos en un futuro, tenemos que terminar aquí la tercera zona que a ver, ya podríamos hacerla porque tenemos un montonazo de cosas que realmente podríamos poner realmente tenemos muchísimas cosas que seguro que podemos hacer una de estanterías, una de andamios otra de hojas no, pero yo que sé algún tipo de materiales o cosas, no sé que hacen aquí las flechas si tenemos espacio para las flechas hay cosas como que se pasan, eso no me mola no sé, no sé que hacen las flechas ahí si realmente las flechas tienen un espacio por cierto, al menos tenemos que hacer el arco el arco guapo a ver, vamos a ir cogiendo arcos de aquí a ver que tenemos no deberíamos de tener demasiada cosa, la verdad pero bueno podemos a ver que tenemos aquí empalaz, empalaz, respiración y rompible 3 se lo podríamos poner al arco si nos hiciera falta protección, caída de pluma, lealtad penetrante no me sirve nada nada de lo que hay ahí más o menos me sirve para el arco a ver protección y poder poder no es una mierda así que vamos a hacer una cosa vamos a coger los dos arcos los vamos a juntar y vamos a ver primero vamos a ir a a conseguir nivel de esta gente y ahí se han quedado esos dos que no quieren bajar pues bueno ahí se van a quedar por si acaso vale tenemos nivel 36 vamos a ver ah vale hombre que tal señores por cierto no tenemos es verdad no tenemos la mesa de encantamientos no la tenemos no 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 recordaba pensaba que si y donde la tenemos creo que estaba por aquí me ha parecido verla antes aquí aquí y necesitaríamos 15 y 15 perfecto vamos a hacerla yo que sé aquí mismo por ahora vale no tenemos necesidad de ponerla en ningún sitio en específico vamos aquí 2 3 4 5 vale y vamos a ver que nos dan y rompible 3 bueno lapiz lazuli perdón lapiz lazuli zuli 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 que poco tenemos no que sea que tenía más a ver solo irrompible a menuda F la verdad es que ha sido un poco F esto vamos a hacernos un arco nuevo no sé si tengo vale tengo aquí un montón palos no sé si tendrá por aquí no y los palos los dejé a ver si los veo ¿cómo? no tengo palos puestos aquí ¿really? bueno mira hacemos esto así que hacemos así y ya está vale nos hacemos un arquito volvemos con irrompible 3 llama y por el 3 bueno está bien podríamos quitar este ahora ¿dónde tengo? a ver dónde tengo esas mesas a ver si tendré por aquí la afiladora a lo mejor la tenemos puestas o sea a lo mejor la tenemos todas puestas en el lugar vale 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 a ver aquí tenemos esto aquí tenemos esto yo os digo que podría ser a veces puede ser que realmente la tenga mis morros pero no la esté viendo aquí he pillado un arco aquí hay palos voy a probar de encantar este a ver que sale poder 4 bueno ese mola infinidad vámonos vale pues entre estos dos hacemos uno bastante ya bueno el yunque ah vale iba a decir el yunque donde lo he dejado es entre estos dos aquí gastamos 9 y aquí gastamos 12 pues 9 y romperle 3 llama poder 4 e infinidad nos faltaría otro de poder 4 para poder 5 nos faltaría no me acuerdo como se llama lo otro pero bueno ya es un arco bastante bastante bueno la verdad y la infinidad pues es es lo que toca vaya la infinidad lo es todo en esta vida estaría bien poder ponerle saqueo a los arcos creo que lo podrían hacer pero vaya que ya casi casi mato de un golpe prácticamente veis si ya prácticamente se ha matado un golpe ya pues vale pues chicos en este capítulo pues hemos conseguido de nuevo el arco nuestro o sea no es exactamente el bueno bueno pero no está mal no está mal no está mal estoy por ir un momentito a donde los aldeanos que seguro que hay ahí para poder desencantar el otro no tengo what the fuck no tengo ninguna pues entonces no las tengo no 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 hay ni una entonces tienen que estar por aquí lo que pasa es que claro búscalas búscalas y encuéntralas amigos yo tengo un problema con esto de buscar cosas hay veces que las tengo en los morros mira aquí hay veces que tengo las cosas en los morros y no las encuentro chicos tengo un no es un problema vale no es un problema como tal pero si que joder es una putada porque porque es una putada vaya vale podemos desencantar este y podemos bueno ahora mismo no pero bueno podemos comprobar a ver que nos daría nos daría un irrompible 3 de nuevo vale mañana volvemos a coger nivel y y a ver que nos darían vale a ver si conseguimos el poder 5 y el no me acuerdo si se le no no se empuje es bueno no se otra cosa que se le puede poner pues chicos nada muchísimas muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí en este capitulito espero que os haya gustado y nos vemos mañana de nuevo adiós